Los trazos de las líneas del metro y la evolución de lo que una vez fue el Distrito Federal, se encuentran en el Museo Futura, representados con una maqueta a escala de 1 a 2.500 en donde se puede observar los edificios más emblemáticos de la ciudad y los límites de cada delegación. El Museo Futura acerca al público a interactuar y saber cómo fue cambiando lo que una vez fue Tenochtitlán. A través de un mapeo se puede observar los cambios que ha sufrido la capital desde 1521 hasta el 2015. Dentro de las instalaciones se observa el dibujo de la ciudad hecho por Stephen Wilshard en el 2016, donde pudo plasmar gran parte de la ciudad con solo haberla visto un día. Con la ayuda de pantallas interactivas, el visitante puede conocer a través de un clic lo que hay en su delegación, proyectos, extensión en población y actividades que pueden encontrar. Con solo dos años de haberse inaugurado, el museo tiene actividades para niños y adultos, todo con el fin de conocer y aprender más de la gran ciudad de México. El Museo Futura se encuentra ubicado en la calle Jiménez número 13 en la colonia Centro Histórico, con un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a jueves y sábados y domingos, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Con información de Mara Martínez e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.